Bueno, les contamos ahora que David G. estuvo de visita en nuestro país ofreciendo varias conferencias sobre salud integral y bienestar empresarial. En el siguiente reportaje les contamos mucho más. El líder educador de la Universidad Chopra, David G., está de visita por nuestro país y ofreció una conferencia sobre salud integral y bienestar empresarial. Así también abarcó temas como aprender a lidiar con el estrés y cómo mejorar las relaciones en pareja. La Fundación Holística Ecuatoriana es dirigida por la directora que es Sonia Valverde y ella me invitó para que la gente aquí en este país aprenda a lidiar con sus vidas tan ocupadas, con el estrés y con todo lo que les causa algún tipo de ansiedad. Varias personas seguidoras de David G. se dieron cita en el Hotel Sheraton para aprender más sobre sus enseñanzas védicas. No son cosas esotéricas, son cosas reales, son cosas de verdad y yo vengo trabajando en esto, de la meditación, del yoga, del trabajo con la mente para centrarse, para estar concentrado y para vivir en el momento presente que es lo más importante. David G. tiene amplia experiencia en el mundo corporativo ya que antes de ser decano de la Universidad Chopra, se dedicó a los negocios de Wall Street en Nueva York. Y actualmente se encuentra grabando su primer disco de meditaciones cantadas.